Hoy dibujaremos un vampiro y te contaré su aterradora historia. Vampi no es un vampiro cualquiera, él es muy curioso y muy poco comprendido. Pero hay algo que nadie sabe de él, aunque no lo creas, le gusta ayudar a los demás. Una noche de luna llena volaba por el bosque, cuando de repente escuchan ruido, un poco triste y lloroso. ¿De dónde viene? se preguntó. Cuando se acercó, vio que era un pequeño murciélago que se había perdido. Nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados. Podemos decirle a Vampi que le diga a la luna que brille más fuerte e ilumine todo el campo para encontrar el camino. O decirle que huele alto hasta alcanzar el árbol más grande del bosque y de ahí poder ver dónde está la cueva del pequeño murciélago. ¡Oh sí! ¡Qué increíble elección! Digámoselo a Vampi. Vuela, vuela hasta la copa del árbol más alto y podrás ver la cueva del pequeño murciélago. Y así lo hizo. De esa manera ayudó a volver a casa a su pequeño amigo, el cual le agradeció felizmente. Así terminamos de dibujar a Vampi. Con él aprendimos a que es bueno buscar ayuda para encontrar soluciones creativas. Te desafío a realizar tu propia versión de Vampi y colorearlo como más te guste. No olvides de compartirlo en nuestras redes. Y nos vemos en el próximo Dino Bujo con Nine. ¡Bye, bye!